Gracias Daniel, pues en Cali la situación también está compleja, la capital del Valle del Cauca está en alerta naranja. A hoy tiene una ocupación del 80% en camas UCI. Carlos Gutiérrez, buenas tardes, ¿ya hubo un pronunciamiento por parte de las autoridades? Daniela, muy buenas tardes, hasta el momento no, justamente a esta hora se encuentra reunido el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, con su equipo de trabajo, además de otras autoridades médicas, para analizar la situación, lo que está ocurriendo en el distrito, y de esa manera en las próximas horas se espera que se adopten medidas. En este momento no hay medidas que rijan en la Sultana del Valle para enfrentar este tercer pico de contagios. Lo que ha dicho el mandatario es que sí se deben tomar estas medidas y ya se conocen las reacciones de diferentes sectores, incluso de los habitantes de Cali, frente a las posibles nuevas medidas que se adopten en las próximas horas. El alcalde de Cali aseguró que las recomendaciones del Gobierno Nacional para evitar incremento de contagios debido a la ocupación de camas UCI está siendo analizadas por expertos en salud y funcionarios de la administración local. Si las personas no comprenden la responsabilidad de disciplina social, no habrá medidas que puedan servir. Representantes de establecimientos nocturnos tienen reacciones en contra de las nuevas medidas. La afectación para el sector nocturno en este momentico es total. Estas medidas no las entendemos cuando ya llevamos un año con el sector nocturno cerrado. En la calle, los habitantes de Cali tienen opiniones divididas frente a las posibles restricciones, que según el Gobierno Nacional, serían toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, y pico y cédula por dos semanas. Esas medidas son muy necesarias porque, por lo que hemos visto, se aproxima otro tercer pico, y la verdad la ciudadanía no ha colaborado mucho. No generalizar toda la ciudad porque afectaría tanto al negocio como a la gente que se dedica a rebuscársela diariamente. La ocupación de camas UCI en Cali es del 86%. Esa reunión se realiza aquí, en el Centro Administrativo Municipal CAN, en el tercer piso, en el despacho. También se está esperando el pronunciamiento por parte de la Gobernadora del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que la ocupación en camas UCI es del 83%. Estamos pues atentos al desarrollo de esta noticia, que seguramente traerá nuevas medidas para el Distrito de Cali y, por supuesto, para todo el departamento. Información a esta hora de la tarde, en el centro de la capital vallecocana, Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias, Conectados, 24-7.